esas velas y de verdad que vaya lo vi mi amor brusher tídeni y un tribulet me falla bastante como que se le sale un y me preguntaron Karen que es esto esto es un jar voy a poner la proteína esta cobija ya la quite de mi cuarto hola chicas como están acabo de hacer ejercicio y les iba a vloggar pero digo es que de a tiro te ves pássima chica y más cuando les digo que no traigo aretes no 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 Karen ok whatever ok chicas bueno ya estoy aquí lista les tengo video nuevo chicas ahorita en el canal de Karen Mendoza con su estilo les traigo un video de decoración del área del café les di dos opciones así es que vayan para allá chicas por favor vayan y regresen o vayan al ratito es un video cortito así es rápido lo pueden ver y ya este pueden ver ideas y bueno igual verdad alright chicas voy a comenzar con el tiradero que tengo aquí acá si tengo un despapelillo pues no si es que si es tiradero la verdad neta que si es tengo desfrizando carne para hacerles unos taquitos a los niños acá miren no he doblado esa ropa estoy subiendo video que más esta cobija ya la quité de mi cuarto y estos cojines fíjense que me encantaban pero el otro de los metí a la secadora y si se me desconchiflaron o sea si se hicieron feos porque antes del pelito de estos era así bonito lo peinaba así miren ahora es que sin querer creí que le había puesto tumble así nada más que se puro baile y le apreté en lo y mi secadora en lo todavía avienta bastante calor entonces me los descompuse pues ahí los tiene mi cama pues nadie los ve más que yo por aquí en la sala no los voy a poner no me gustan como se ven allá está lo que he acostado yo no el rey de la casa y ya vamos a ponernos arriba ya terminé mi recámara limpia todos los de los niños ellos lo dejan limpio el baño ya lo limpie me falta barrer y trapear eso si me va a tardar un buen son las 12 del día pienso quebrar mi ayuno yo creo que como a las 12 y media no voy a dejar de hacer ejercicio vamos a ver cómo nos va yo les dejo saber esta semana si bajé un poquito de peso porque me pesé hoy y estaba 163 libras en la mañana quiere decir que ya subí dos libras pero ayer también se me muy mal y muy tarde son muchas cosas que he hecho voy a regresar a mi rutina chicas y ustedes van a estar aquí van a ser van a ser testigos de que vamos a ver si se pierden esas tres libritas haciendo lo que estaba haciendo previamente que ya saben desayunar no lo voy a llevar al extremo hoy porque ya como que tengo hambre son las 12 y ya tengo hambre pero el batido que yo me tomo me mantiene súper satisfecha súper satisfecha entonces a esa hora voy a romper el ayuno y me voy a poner a chachearle duro y tupido y pues ya va que venga el día que venga el día con lo que tenga que venir es lunes chicas y órale el cuerpo también sabe que es lunes y hay que darle con todas las pilas chicas 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 Ahora sí, chicas y chicos, miren nada más. Karen ya dejó bien limpiecita su casa, vean esto. Limpiecita, la verdad. La dejé bien limpia. Todo, miren, todo ahí. La madera, me puse a limpiar toditito, toditito, chicas. Ya, acabé de trapear. Ya nada más me falta trapear allá arriba. Todo aquí, miren, ya. Acomodé también la sala. Le di una buena aspiradita, ya la estoy cargando. Limpié bien la alfombra. Bueno, la aspiré bien porque tenía tiempo que no la aspiraba. Y ya, chicas, ya. Se acabó lo que se vendía. ¡Ay, güey! Este, ya son las... Bueno, es la una y media. Y lo que tengo que hacer es meterme a bañar. Porque nada más hice ejercicio y... Me puse mejor a chachear. Porque dije, es que luego sudo. Pero, ya voy a romperme yo, ¿no? Porque tengo que irme por los chicuelos. Prefiero tener todo mi sistema. Cuando escucho a Rosy Zucal. ¡Ay, no, 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 chicas! Me pone de muy buen humor. Bueno, pues aquí... ¿Por qué se le sale? Está bien limpiecito. Aquí otra vez hago tirador yo misma. A ver. Sí, pero les digo ya nada más. Es cuestión de trapear ahí arriba. Trapeo arriba y todo very nice. Vamos a echarle los platánicos. ¡Ay, es que no se alcanza! A ver, ¿verdad? A ver. Así. Así. Voy a echarle el platanito. Pues ya ven que le eché avena. Es que le pones avena al gusto. Y sí le echo ahorita todo un platano. Porque necesito todo ese potasio. Todo, 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 todo. Ya los voy a frizar, miren. Porque ya se están haciendo fellitos. Y no se los están comiendo estos chiquillos. Hoy les eché el snack a las niñas. Porque a Sammy le da asco. No le gusta. No sé, nunca le ha gustado. Desde que era chiquillo. Vamos a ponerle... Unle fresitas. Vamos. Es que no me ven, chicas. No me ven porque ando muy... Es comida por ahí. Es que... Para que alcancen a ver esto. So... Fresitas necesitamos... Estos son antioxidantes. Antioxidantes. Entonces, esto es súper bueno... Para que... Si no, tu piel se vea bonita. Avena. Plátano. Fresas. ¿Qué más, muchachos? Vamos a ponerle... Estos que vienen siendo... Esta viene siendo... Son 60 calorías... Por tablespoon. Y saben que nunca le... Nunca le mido. Pero yo sé que tengo las... Aquí están, miren. Es tablespoon o cheese spoon. Tablespoon. Tablespoon. Es cheese spoon. Tablespoon. Hasta quisiera dejarlo aquí. So... Nada más así. Ay no, es bastante. A ver. Yo usualmente... Uso esta cucharita de plástico. Vamos a ver. Uy sí, está bien. Está bien. Ok. Bueno, es bueno saber. Aquí se la dejo para ambanda. Cuando ando a las prisas, rápido les la dejo. ¿Qué más le pongo? Esto ya le puse y voy acomodando luego, luego. Para hacer un día a día. Y ahora le voy a poner la proteína. Ya saben, ya saben que uso esta. De Sash Fitness. Ya tiré el bote porque... Pues lo tenía ahí, pero como la vacía aquí. So, one. Y hagan, usualmente... Tengo que moverle. ¿Saben por qué? Voy a usar este cuchillo. Porque si no, se queda la proteína acá arriba. Es que la proteína la debía haber puesto después de la... Después de la... De la leche, muchachas. Porque si no, no la muele muy bien esta cosa. Me la va a hacer ahorita como nieve, van a ver. Bueno. Pero mira. Así para que no se quede estancada abajo. ¿Por qué no cierran? Ok. Ok. Y ya la cierro. Está en el límite. No, no está. Es necesario rectificar. Y se me olvidó. Se me olvidó lo mero bueno. Las espinacas de Popeye. Ay, Karen. Les digo que a veces no sé ni dónde tomo la cabaña. Es que ando contra el reloj. Digo, si voy a alcanzar. Si voy a alcanzar a bañarme. Tengo que alcanzar a bañarme. Porque tengo que ir por los niños. Ya saben que la espera. La línea es larga ahí. Entonces ya. Entonces ya. Ahora sí. Los voy a volver a moler, chicas. Saben que ya no le pude moler bien la espinaca. Porque, háganme cuenta que la Nutribullet me falla bastante. Como que se le sale un plastiquito que hace que, que, como que se selle bien. Y siempre se me anda saliendo y se sale y se sale. Y, este, ahorita que traté. Ahorita que traté de. Mira, ya no se molió bien. Ya. No se molió bien. Pues ya sí me la voy a tomar. Tomar como quiera. La haya mordido, ¿verdad? Si me la hubiera comido una ensalada. Lo bueno que se le ha molido todo lo demás. Como la avena y eso. A ver, chicas. Déjenme meterme a bañar porque ya. Ya está. Ahora sí, vámonos a hacer esa línea. Me he apagado la tele. Es que luego la dejo prendida porque. Para no sentirme tan sola. Pero ya, vámonos a hacer esa línea en la escuela. Y hoy traigo pues nomás. Esta turtleneck que es de sheen. Miren, yo siempre me aprevengo. Traigo mis botitas. Para la lluvia. Muñecas preciosas. Pues ya voy a recoger a los niños como les digo. Y ya ven que estas botitas me las compré. ¿Cuántas? Hace unos tres meses. Ustedes saben. Sí, creo que hace unos tres o dos meses. Y miren ya ahorita que revienen las estoy usando. A mí me gusta prevenirme. Como para que no me agarren a la mera hora. Estoy contenta que me las compré. Y este. Ahorita mira. Ya no se me mojan los tenis. Porque si no ahorita estuviera toda. Ay, tengo los tenis mojados. Este es. Me dio tanto frío. Miren como tengo la nariz fría. Está frío. Me quité la chamarra. Me dio calor. Pero la camioneta estaba fría. Como tengo. Creo que tengo hasta pegamento todavía. Tengo pegamento del otro día en las pestañas. Esperando aquí. El día está bien nublado. Chicas y chicos. Pero bien nublado. Y la verdad es que ni me dieron ganas de ponerme maquillaje. No. No. Aparte he estado como trabajando bastante en la computadora. Que me ha estado irritando los ojos. Y dije. Me los voy a dejar descansar un ratito. Aquí. Decorando el café. La estación del café. No decorando el café. Decorando la estación del café. Así es que. Las invito chicas. Las invito a que vayan por allá. Y me dejen todo su cariño y amor. Que solo ustedes me saben. Pero sí. Este es de Shein. Me gustó. Bastante. Miren. Llega larguita. I like that. A veces me gusta que si lleguen larguitas. Como cuando no tengo tanto accesorio. Que nada más son unos aretitos. Así algo leve. Me gusta así. Larguita. Calientita. Y me gusta bastante. Solo les digo que está. Vamos a ver esto. Ya apagué la camioneta. Está a muy buen precio. No recuerdo bien cuánto pagué por esta. Vamos a ver si puedo ver. Porque. So esta ahorita. Ahorita está en la tienda. Por 14 dólares con 42 centavos. Y se llama. Turtle neck slim fit sweater. Entonces es un suetercito. Y es en la talla large. Y en esta talla me quedó bien. Me gusta como que las turtle necks. No me quedan tan apretadas. So esta. Siento que me quedó muy muy bien. Y este pantalón se los recomiendo. Chicas. Miren este. Yes. Beso de the chef. Así se veía tan bien. Y lo tienen hasta en extra large. Es todo. Extra large. Sí. Lo tienen en extra large. Chicas. Lo tienen en extra large. Pero vean. Está precioso. Les va a gustar. De verdad. Van a decir. Karen. Sí. 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 Y ya. Ordené otras cositas para hacerles otro haul. Así es que bueno. Ando trabajando muchachos. Elena. ¿Quién va a manejar? ¿Tú vas a manejar? No. Ya se ensució. Vamos conmigo todo esto. Ya se. Miren. Ya se ensució toda. Mira cómo se ensució toda chicas. Pero ¿saben qué? Así debe de ser. No importa que los niños se manchen. Usted les. Usted. Denles. Nosotros conocemos a una señora que no le daba nada a su hija. Para que no se manchara. Y pues ahorita querías un naranjita y se la dimos porque estaba chillona. Mami. ¿Qué es eso? 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 Pero es que andaba aquí ocupada en la casa. Y ahorita les acabo de hacer unos taquitos de asada a los polluelos. Pero les gusta plain. Nada más con limón. Un poquito de sal. Y yo hoy comí un huevo con jamón. Con tortilla. Y con... Con espinacas. Ya. Sí. Eso. Y ahorita estaba comiéndome un pepinito. Ay, ay, ay. Cuesta. Se me hizo agua la boca. Con chile. Y limón. Tengo aquí la cortada, pero digo que me arde bastante. Aparte también estoy lavando. Una ropita que tenía. Pero sí. ¿Cómo la ven? Son los cajes del oficio. Nada más que ando toda manchada de la sudadera. Miren. Estaba con Elena. Me estaba cuidando un ratito. Y no me la van a creer, pero... La hija de su... La hija de su mami. Me hizo un batidillo en el suéter. O sea, estaba en su sillita. Y hizo un batidillo de... Que estaba comiéndose unos puffs. Como unos... Parecen chetos, pero son para bebés. De... Son como de miel. De maple syrup. Y... Ah, tiene 70 calorías. ¿Qué? ¿Qué siento? Y entonces, este... Así fue como... Como me batió todo. Le digo, ¿qué me hiciste, Elena? Todavía me batió también el pantalón. Cuando la agarro, empiezo a jugar con ella. Que la alzo, que la... Entonces, este... Haciendo así y así para que... Ah, ah, ¿no viene, Arianna? ¿Cómo viene? Para que... Se ande riendo. Y toda mejor batida. Pero ya, miren, ya. Y aquí ya se acabó. Este... El tiradero. Por lo menos la lavada. Porque... Sí tenía... Bastante trabajo en ese... En ese aspecto de... La lavada. Y ya, muchachos. No hice nada. No, no. Hoy no fui a la tienda. No hice nada más que... Aquí estar con los niños. Muchachas. Ya ando acá en la calle Zucca. Pero ando en la calle porque... Este... Vine a traer a mi mamá. Mi mamá necesitaba, pues, que la llevara a la tienda. Y... Y pues tuve que venir, ¿verdad? Porque... Tenía un cargador. Y se le descompuso. Y yo creo que no tenía otro. Y me dijo... Hija, ven, le digo, sí, mamá. Porque ustedes saben, es muy importante el teléfono. O sea, para cualquier emergencia. Especialmente que ya... Y ya eran, pues, están acá solas. No, como que tengan un... Pues, un cargador pa' qué. Y ya. Y ya nomás, este... Necesitaba algo de la tienda. Y ya, muchachos. El chiste que ya... Son las nueve de la noche. Nomás que Citlali quiso acompañarme. Citlali. Trecinto. Sí. Quiso acompañarme. Y a mí no me gusta que me acompañen ya cuando es noche. Porque me da miedo. Porque está oscuro. Porque... Porque a veces, pues, no, pues, no, no me gusta. Ya anoche ya no. Y no me gusta que ella salga. Porque ya ven que dicen que el sereno es el que a veces se enferma a uno. Pues, como la noche, el vientecito de la noche. Sereno. Así de semiabuelita. Pues, así digo. Y es por eso que le digo, quédate Citlali. Pero a fuerzas quería venir levándole, pues. Y ya se me quería colar Samuel también. Pero le dije, no, 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 no. Tú no vas. Tú estás más chiquito. Y luego, ¿qué creen? Que llegó de la escuela tan cansado de que se acostumbró a estar de vacaciones. Llegó súper cansado. Pues, no me van a creer. Desde que se subió a la camioneta, se durmió en la camioneta. Y bajando de la camioneta, se volvió a dormir. Se acaba de levantarse como una hora. Y le dije a Samuelito, a ver, ahora sí, ¿cómo te vas a dormir? Pero te vas a dormir y vas a ir a la escuela. Le dije, mañana, como de lugar. Y dice, puedo ir contigo. Le dije, no, te acabas de levantar. ¿Dónde creen que si se acaba de levantar? ¿Dónde creen que si se acaba de levantar? No, no Adi. Sí, no Adi. Creo que 10 o 11. Y Adi estaba llamando a dormir al día, pero Sam estaba, como... ¿Dónde creen que si se acaban de levantar? No me lo van a creer. No me lo van a creer, pero ya tengo este... Ya se me está rompiendo ya mi cámara, ya, ya. Que se le rompe toda una pieza de abajo. Y que ahora sí, dije, ya valió que salía. Y ahora sí, ya, o sea, ya. Ya dio lo que dio. Y que me atusto, dije, chinga. Pero no, resulta que la fui encontrando. La fui encontrando ahí tirada. Y yo dije, pues la voy a agarrar. Porque ahorita, ahorita pues me voy a comprar una. No le hiciera, por eso les digo. Y así sabe cocinar. Y enveriguto, por eso. Pero así se seca. Aquí así se seca. Déjenme darle una chaiñada aquí. Antes de que se me quede un peor tiradero. Y luego de mañana es la misma rutina. No, no. Mejor hay que dejar ahí más o menos el que hace para que no se me apille mañana. ¿Qué iba a hacer? Oh, Karencita. Ya se enfrió. Tengo que comprarme nuevas cazuelas. Porque la verdad que como soy bien quisquillosa. No salgo de esta y de la que es igual, nomás más chica. No salgo de esas muchachas. Son las únicas que uso. Y hasta miren cómo está de fea. Voy a comprar otras dos iguales. Porque esas me gustan. No se les pega, no se les pega nada. Nada, nada, nada. Ni batalla uno. Nada de batalla para la comida. Ni el huevo, ni lo... Ahí, ahí hasta ahí hago mis pancakes. Y bien, bien que me quedan. Por eso dije, no. Ya lo que voy a hacer es este. Miren. ¿Quién vino a comer aquí? Ay, ay, ay. Miren, carne, miren. Aquí está acá. Uy. Y a ver. Ese Loki es bien friolento. Friolento. Miren, Loki está. ¿Verdad, Loki-chan? ¿Dónde está tu cobija? Eh, Loki-chan, ¿dónde está tu cobija? Se la llevó Elena. Yo creo. Bueno. Miren. Luego, miren. Me gusta poner mi... Oh, ha de estar apagada. Oh, no. Esta no es. Esta es de las velas. Oh. Pues siempre yo... Aquí está. Ya, sí. Con razón, pues ya no estoy loca. Sé que aquí está. Miren. Miren, sabe bonita, eh. Vean. Ta-ta-ta. Espérame. Espérame, espérame, espérame. Ahí está. ¿Sí ven? Para que me sienta. Que es una chimenea de verdad. De Navidad. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Mira, Citlaly. Citlaly. Siempre lo pongo aquí. Y luego lo pongo así. Para que no se vea. Oh, no. Pero es siempre en ahí. No sé si es que funciona. Cringe. Sí. ¿Puedo poner el calor? Sí. 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 Este control viene siendo de esas. Miren. Les muestro, ¿eh? Miren, miren. Oh, no. Ya no tiene pilas. Pero usualmente esta era de este. Oh, ¿es el de allá? ¿Qué hija? They had cheese sticks. ¿Quién tiene cheese sticks? Today for the lunch. Oh, les van a dar. I should have got it. Oh, ya no tiene pilas. I was like, no, mamá. Oh, sí, sí, estaba bueno el lunch de hoy. Yeah. Ay, sorry, sorry. No, it's okay. I don't care. I did. That was better, though. Sí. No, it's just water. Ah, miren qué bonito se ve esta mesa. Lo verdad, de verdad que sí, lo que sabe cada quien se ve bonito, ¿verdad, muchachas? Es que esas, esas lámparas, esas velas, de verdad que... Bye, I love you, mi amor. Brush your teeth and your medicine, please. Double up on the white one. Sit, Lali. Yeah, double. I'm not supposed to use the... Yes, no, you're going to take the pink and then two of the white. What? Yes. No, the doctor said you can. Okay. Bye. Bye, mi amor, I love you so much. So, miren, cómo se ve. ¿Sí ven? Se ve muy bonita, ¿verdad que sí? No, de verdad. Y siempre les recomiendo estos... No sé cómo se llaman en español, pero se llaman, obviamente, portabelas, pero el material en inglés es mercury, que viene siendo mercurio. Sí, no, de mercurio. Pues sí, de mercurio. Y son bien elegantes, chicas, porque tienen como... Como les quisiera decir, este material en particular a mí me gusta, porque no es totalmente plateado, que da bastante como ese toque de frialdad, no la da. Como es mercurio, tiene como una mezcla, entonces se ve verdaderamente elegante, bonito, brilloso, cálido. Vean esto, o sea, y esto, este, el mercurio le va con cualquier cosa que lo combines. Es precioso, chicas. Esos dos compré, me parece que hace dos años. Sí, sí, hace dos años los compré en la tienda de Michaels. Sí, en Michaels. Entonces sí se las recomiendo. Esas pues también las compré el otro año en Joven's, me salieron en especial. Las flores también las compré el otro año en Joven's. No. No, en Joven's no. Las compré en Michaels. En Michaels. Y sí, todo esto fue del otro año, fíjense. Ah, lo único que compré este año fue esta repisita que me costó como dos dólares. No tiene el precio, no. Esta sí, dos dólares. Pero todo, todo lo, no compré este año decoración, muchachas. No, no. Y ya ven, todo lo que casi usé, usé casi lo mismo del año pasado. Ya ven que lo único que, esto, esto les hice el video con esta opción y con otra opción. Que les hice el, ¿cuándo se los hice? Hace poquito, pero este video ya está en mi otro canal. Y me preguntaron, Karen, ¿qué es esto? Estos son jarabes. Este es de vainilla. Y este me parece que es, ¿cómo se le dice la hazelnut? ¿Qué será? ¿Nuez? No, no es, no es. Ay, no me acuerdo cuál es. Ay, ¿cuál es la otra? Bueno, es hazelnut. Este creí que era caramelo, pero no es hazelnut. Y este es vainilla. Y nada más es como un syrup. Ya ves cuando vas al Starbucks que les dices, que les dices, ah, dame un latte de vainilla. Pues lo único que le ponen es el jarabe de, de, el jarabe de vainilla o el jarabe de lo que le pidas. Sí, bueno, así es, o sea, así es como lo hacen. Entonces tú misma te puedes hacer tu cafecito así. Nomás le eches el jarabe de vainilla y el, ahí, bien rico y todo. Pero miren qué elegante se ve esta piecita. La compré en la Burlington y les digo que me salió $7.99, un súper precio. Estos portavasos ya los compré también, ¿ya cuánto tienen? Como dos meses. Los compré en la Homewoods también a muy buen precio. Esta casita me salió $3 en la Burlington. Y ya, pues estos los también los tenía del otro año. Todo, casi todo, chicas. Todo del otro año. Y, y pues se ve bonito. Es que mientras compres una decoración como blanca, por eso les digo, compren blanco. Esta también, miren. Esta era de color naranja, pero la pinté blanco. Porque me encantó que tenía el detalle dorado y así nada, la pinté blanco. Y es cuestión de que lo blanco siempre lo puedes combinar con varias cosas. Es como el blanco, lo puedo combinar con cualquier color. Por eso siempre es una decoración que debes de, de... Cuando no estés segura, di, lo voy a poder combinar con otras cosas sí o sí. Y si la respuesta es no, entonces mejor me la compré. Y más, si cuesta muy caro, me la compré. Pero ok, chicas, las dejo. Me despido muchísisísísimas gracias por estar aquí. Gracias por el apoyo. Gracias a los nuevos suscriptores. Gracias por su tiempo. Gracias, gracias. Disculpen que casi no puedo hablar, que me duele bastante. Las quiero mucho y les agradezco que estén aquí conmigo. Así es que me despido. No se les olvide que tengo video nuevo en el otro canal. Y les estoy subiendo videos allá, chicas, también. Así es que las espero por allá. Las espero por aquí. Muchísimas gracias y nos vemos. Hasta el próximo vlog, chicas y chicos.